hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal como verán otra vez estoy aquí arriba en mi lugar favorito escuchando ahora sí solamente el canto de los pajaritos hoy les traigo un vídeo que yo sé que les va a interesar mucho porque hoy vamos a aprender a sembrarse en pazuchil en maceta una disculpa si ven que un ojo se me hace para allá otro se me hace para acá porque luego no me acuerdo dónde está la cámara y parece que estoy visca les comentaba a mí me encanta sembrar cada año mi propia flor de sem pazuchil y pues para eso no es muy difícil lo único que tengo que hacer es juntar flores de las que pongo como les decía en mi ofrenda de escoger las más hermosas para convertirlas en semilla entonces si están listos comenzamos lo primero que quiero que vean es que no es mentira cuando les digo que siempre guardo bastantes flores estas creo que el año pasado ni sembré entonces no porque ya estén viejas quiere decir que no funcionan porque yo les voy a demostrar que sí bueno les repito que yo siempre escojo las que están más tupidas las que tienen muchas muchas flores muchos pétalos perdón porque aquí abajo en esta parte de abajo de la flor viene la semilla entonces hay que quitarle todo el pétalo miren se sale solita la semilla para sembrar la flor miren aquí ya se le cayó la cáscara de alrededor del de la florecita la que trae aquí y ya quedó la pura semilla miren vean toda esta es la semilla cada semillita de estas equivale a una planta de sem pazuchil como verán pues yo tengo bastante son muchas y como les digo acostumbro muchas veces a deshojar las nada más a donde las voy a sembrar y pues con todo y pétalo se las pongo y la verdad me ha dado muy buen resultado en este refri que tengo aquí que antes era de para vender bebidas frías luego ocupado para sembrar chiles pero hay algunos que no se quieren dar aquí a pesar de que prepara en la tierra con con composta con con todo lo que puedo para nutrir la tierra pero ahora la voy a ocupar para echar las semillas y no hay más que hacerle y mover la tierra voy a dejar lo que tenga sembrado lo que se haya dado y y vamos a echar las semillas y así tal cual se las vamos a espolvorear aquí y se las vamos a revolver con la tierra si quieren le pueden echar otra capita de tierra encima muy delgadita y le damos una leve mojada y nos esperamos a que brote la flor yo voy a ocupar todos los espacios que tenga vacíos de las plantas los pedacitos que tenga aquí para poder sembrar esta flor de cempasucho porque quiero este año ahora sí tener mucha flor acuérdense que se siembra o a principios del mes de julio en todos los pedacitos que tenga libres lo siembro miren este tiene un chile manzano y un chile este de árbol pero no interfiere con los chiles porque también ya cuando estén salidas las matitas este las empiezo a trasplantar y siempre hay que mantenerlas húmedas vamos a seguir el proceso amigos hoy quiero mostrarles el resultado de la siembra del cempasuchil miren llevan 10 días y ya están así los aventamos al puro voleo aquí también miren ya se dieron 10 días y vean como van les voy a mostrar otro espacio también aventé aquí solo que aquí pues tengo que cubrirle con algo si se fijan porque a mi perrito le da por venirse echar aquí y pues luego me anda aplastando mis plantitas y aquí vean que chulada este es otro espacio que tengo pero se ha llegado el momento de sacar algunas para que no estén tan amontonadas vean aquí ya se ve ay dios mío aquí 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 se ve que es empazuchil solo para mostrarles ya tengo aquí algunos pedacitos de botella de fondo de botella pet preparados para este sembrar algunos normalmente como siempre los quiero para uso mío personal para llevarles al panteón a mis difuntitos pues yo los dejo así como los vieron en este en donde los puse y de ahí los saco para llevarlos al panteón pero hoy voy a sembrar a trasplantar aquí algunos para ver si se pueden dar individualmente les recuerdo que tienen que preparar muy bien su tierra no es tierra especial pero si es una tierra con bastante materia orgánica y ahora vamos a sacar de aquí con mucho cuidado un bonchecito de plantitas vean así y las vamos a llevar para sembrarlas una por una aquí con mucho cuidado vamos a tratar de quitarles la tierra que no está muy húmeda y con un palito yo tengo este vamos a hacerle unos agujeritos aquí a las a los pedacitos de botella PET y aquí los vamos a meter como les digo yo nunca los trasplanto yo siempre los dejo en el lugar a donde los siembro para de ahí sacarlos y llevarlos al panteón pero esta vez si voy a trasplantarlos a ver que resultado me dan a ver si puedo hacer muchas muchas macetas y en sí en sí no es nada nada difícil primero los pongo ya que las pusimos sutilmente les vamos a arrimar la tierrita con el mismo palito para que agarren las raíces perdón si hablo así trato de hablar lo más normal posible pero este pues ustedes me entienden y ahí viene el del fierro viejo entonces me voy a apurar ya cuando la tengamos así le damos otra leve regadita pero muy leve porque ya tienen agua nada más para que se asiente la tierra donde está la raíz a este ni siquiera le había apretado la tierrita bueno mañana subo para enseñarles si amanecieron así paraditas quiere decir que pues si funcionaron porque no se estresaron mucho ni se marchitaron yo me quedo para sembrar estas porque aquí tengo un bonche de botellas y ahí abajo tengo más que tengo que arreglar para poderlas sembrar amigos pues como les decía el proceso lo hice a principios de julio después les enseñé más o menos cómo iba este o sea la evolución de la planta y miren ahorita estamos en el mes de agosto y vean de aquí no sé si dejarlas para que de aquí mismo corte las flores como en años pasados en estas partes también tengo también se dieron y también aquí en otras ocasiones he sacado mis flores para llevarlas al panteón aquí donde les dije que se echaba el perro pues no sé si le afectó pero de todas maneras hay muchísimas plantas y tarán de las plantas que vieron que trasplanté en vasitos en vasitos así como estos este es el resultado vean cuánta planta de cempasúchil tengo aquí pero hoy los voy a trasplantar aquí y para no esperarnos al proceso voy a sacar los que estén más chiquitos para sembrarlos en estos pet más grandes y cuando termine les muestro como pueden ver tuve que meter en algunas de las botellas de pet de a dos plantitas porque están en unos envases muy pequeños de pet miren pero ya están demasiado grandes y pues como son para mí pues no hay ningún problema entonces lo único que tenemos que hacer es sacarlas de aquí de su espacio ya hicieron demasiado raíz vean entonces vamos a aprovechar y las metemos las dos en la misma maceta como les repito la mayoría van a ser para mis difuntitos aprovecho para mandarle un saludo muy especial a una seguidora y amiga que se llama chelo canchola que me la encontré por casualidad y pues me pidió que le mandara un saludo y aprovecho para mandárselo chelo canchola aquí estamos no nos rendimos yo ya terminé de pasar las plantas que pude porque me faltaron envases de pet de este tamaño y entonces voy a tener que bajarme para poder arreglar otros para poder seguir trasplantando estas que me quedaron en estos pet chiquitos entonces les recomiendo que cada que pongan su ofrenda recojan las mejores las más bonitas florecitas que tengan o que puedan y ya cuando estén secas les quiten la semilla las guarden y como les dije a principios de julio hay que sembrarlas en cualquier espacio con cualquier tierra se están dando hasta allá abajo en en la banqueta les recomiendo que cuando pongan su ofrenda escojan las flores más bonitas las dejen secar les quiten la semilla y a principios de julio empiecen a sembrar su propia flor de cempasucha por lógica no están floreando ya están muy grandes pero no están floreando por lo mismo de que estamos en agosto y falta septiembre y octubre pero para octubre ya tienen que estar llenas de flor para ocuparlas en noviembre yo voy a seguir buscando envases de pet para poder sembrar unas pocas más y espero que el video y el consejo les haya servido por lo pronto les pido que no se olviden de dejarme un me gusta que me dejen comentarios a ver que les pareció el video que le piquen a la campanita que se las voy a dejar por aquí o por acá para que les lleguen las notificaciones de cuando suban un nuevo video y que si no se han suscrito se suscriban por favor para que siga creciendo el canal y recuerden que nunca es tarde para aprender crear y compartir y yo me quedo con estas chuladas y nos vemos en un próximo video bendiciones para todos adiós gracias Gracias.